Seguimos en desayunos informales, ya está en el estudio nuestro siguiente invitado, que es el senador suplente Juan Estraneo, senador suplente de Juan Sartori, senador del Partido Nacional, y el motivo por el cual lo invitamos es por un proyecto de ley que se aprobó en el Senado, que impone nuevas restricciones al consumo de tabaco, se fijan nuevos lugares donde está prohibido fumar, también se penaliza tirar colillas de cigarrillos en la calle y se obliga a tener colilleros para aumentar el reciclaje, pero vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar luego también de política. Bienvenido, senador Estraneo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartirla. Muy buenos días, bienvenido. Empecemos hablando del proyecto, ¿qué motivó al equipo de Sartori a poner el foco en este proyecto de ley que aumenta las restricciones al consumo de tabaco? En realidad, como integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, siempre el pensamiento ambiental y la conciencia ambiental está como por definición incorporado en la dinámica de trabajo del equipo y en este caso, a men de que Sartori siempre está explorando iniciativas de derecho comparado o experiencias de otros países, en este caso fue una iniciativa que el equipo de comunicación encontró y tomando un poco de base lo que ha sido la política anti-tabaco que ha llevado el país en los últimos 15 años, a partir del 2007, el famoso decreto que prohibió fumar los espacios públicos, que después se regularizó con una ley de interés general, parecía interesante empezar a generar espacios en los cuales se fue hacia ese camino. Bueno, ahí se recogió una iniciativa que ha servido en otros países, por los cuales, paulatinamente y sobre la base de un proceso de reglamentación y sobre la base de un proceso que va a llevar concienciación, que va a llevar trabajo de educación ambiental, creo que esta norma es como el puntapié inicial para ir explorando ese camino paulatinamente. ¿Cuáles son las medidas principales que se establecen? Bueno, en realidad en comisión lo primero que se resolvió, que estaba en el articulado y ustedes ya lo han visto, tú lo resumías muy bien, en primer lugar ampliar la prohibición a espacios públicos de interés para niños, en aquellos donde haya ocurrencia y participación colectiva de niños, plazas deportivas, estadios de fútbol, donde la participación en el epicentro de los niños se amplía la prohibición de fumar en general. Aunque sea al aire libre, tampoco se puede fumar. Exacto, hay una prohibición en general, después ya el resto del articulado es la prohibición específica de arrojar colillas a la vía pública y después los subsiguientes artículos a men de que las multas y la imposición de las posibles multas, que llegó una discusión aparte, que con gusto les voy a comentar, es la prohibición de arrojar colillas y por supuesto la imposición de algunas sanciones. Sanciones que, vale decir, van a quedar dentro del ámbito del derecho ambiente, del Ministerio de Ambiente, es decir, es en vía administrativa, no es punitiva, es decir, no es penal. Esto es importante dejarlo claro porque a su vez también el proyecto prevé que se establezca en caso de reincidencia, en ese proceso, reitero, después que hayamos circulado el proceso de concientización o concientización general de que no debemos arrojar las colillas, que eso es algo que yo creo que es una conducta que debemos ir paulatinamente incorporando todos. Hablamos de 5 millones de colillas diarias, es decir, es mucho, más allá de la contaminación visual, la contaminación de los cursos de agua, etcétera, también tiene que haber un tema de convencer a nosotros. Bueno, en definitiva después, como tú bien decías, el proceso de reciclaje que vendrá de manera subsiguiente. Bajemos esto un poco más a tierra, un fumador está en la vereda, va a apagar el cigarrillo, tira la colilla, ¿qué le pasa? ¿Quién lo sanciona? ¿Qué sanción tiene? Y eventualmente, ¿dónde debería haberla tirado? Exacto. ¿Y a quién le corresponde que haya colilleros por la ciudad? Perfecto, por eso tiene que haber una reglamentación. La ley es un marco y ese marco debe llenarse, más allá de algunos aspectos formales que la propia ley prevé, debe llenarse una reglamentación. La reglamentación va a prever todo este tipo de cosas, es decir, aquellos espacios públicos, aquellas oficinas públicas y las actividades privadas que van a quedar comprendidas en el proyecto de ley, dígase una oficina pública, dígase un local de expendio de alimentos, un local bailable, es decir, que requiera, o sea, que quede comprendido dentro de esta norma, va a tener que instalar un colillero específico, que no es un basurero convencional, sino que tiene algunos otros elementos que lo va a definir la reglamentación del Ministerio de Ambiente y eventualmente también lo que ya posee el Ministerio de Seguridad Pública, y sobre esa base es ahí donde debe colocarse como disposición final ese colillero para después sí iniciar la etapa reciclaje. Sí, los inspectores, por eso esto tiene que quedar claro, no puede verse esto como una casa de brujas y salir a estar viendo con lupa a quién investigamos y a quién no y a quién encontramos, es decir, los inspectores del Ministerio de Ambiente, porque queda dentro de esa órbita, en definitiva van a tener las potestades para requerir la información de la persona, identificarla y generar el proceso de contravención sobre la base. ¿Pero va a haber inspectores que estén fiscalizando esto? Ya los tiene el Ministerio de Ambiente, también es de recibo que el Ministerio de Ambiente ha expresado que para implementar este tipo de normas va a prestar recursos y obviamente generar también mayor cantidad de inspectores. Recuerdo que esta discusión la tuvimos en la pandemia, en plena pandemia, con un proyecto de ley del Frente Amplio, cuando no se votó la normativa de restricción a la movilidad ciudadana, era en parte también el cuestionamiento que el Ministerio de Seguridad de la República no tiene una inmensidad de inspectores. Pero reitero, la conciencia tiene que ser una conducta prohibida, que tenemos que entender que no debemos incurrir en ella, más allá del aspecto punitivo. ¿Y para eso está prevista alguna campaña de concientización social o algo en esa línea? No específicamente en la norma, pero sí está absolutamente conversado y alineado el Ministerio de Ambiente de que esto necesariamente tiene que ir de la mano de una campaña de concientización o concienciación general de manera preceptiva. Un poco como siguiendo la línea de lo que decía Ana sobre bajarlo a tierra, nos imaginamos lo que sucede, las personas van fumando por la calle en cualquier lugar. Entonces la idea es instalar estos colilleros, por ejemplo, en las veredas, más allá de los locales, en las veredas. Está muy bien tu pregunta porque en realidad es una conducta incorporada. ¿A quién no tiene ese amigo o esa amiga que termina de un cigarrillo y enciende el otro? O que automáticamente lo tira sin darse cuenta. Es una conducta incorporada que tenemos y a veces no nos da... Porque no hay dónde tirarlo. Exacto, no nos damos cuenta y no hay dónde tirarlo, es uno de los elementos. Yo por eso soy muy claro a la hora de expresar de que no es pararnos para generar un espacio de multas ni para recaudar. Porque además la recaudación no va a ser para el Estado, la recaudación va a ir al fondo de gestión de residuos que precisamente es una oficina aparte, es un organismo aparte que va a tener una recaudación propia a los efectos de impulsar a los emprendedores o cooperativas de productores que se van a dedicar al reciclaje. Entonces, reitero, la concientización, generar los espacios de educación y el proceso paulatino hasta llegar a una conducta más restrictiva general, por ejemplo, cuando se pone si está en un semáforo o si está en un radar en algún lado. Primero avisamos, advertimos, notificamos durante determinada cantidad de tiempo hasta que después sí, bueno, estimados, ahora es preceptivo no hacer esto. Quizás lleva cuánto, no lo sé. Quizás precisa una reglamentación o una aplicación de meses o de años y quizás sí, pero me parece que ahí va a generar un papel preponderante el Estado en general más que la faceta legislativa. ¿Y esto fue un proyecto que trabajó en concreto Juan Sartori o lo preparó su equipo mientras él estaba en el extranjero? El equipo le dio la idea, él la recogió y la pulió hasta el detalle, al punto que algunas diferencias que tuvimos con el Frente Amplio son dos. En principio, porque el Frente Amplio no votó los artículos de la multa, pero no lo votó porque no esté de acuerdo con la multa. Para mí esto es una picardía legislativa, es una picardía técnica de Palacio. Es decir, bueno, yo por las dudas digo que, del punto de vista legal, no sé si puedo imponer una multa en una ley por la graduación de los mínimos y los máximos, sino que tiene que ir en la reglamentación. Entonces, por las dudas, voto en contra. Pero no es porque estoy en contra de la imposición de la multa, sino de la graduación y del modelo legal de la graduación. Punto uno. Punto dos, ellos no estaban de acuerdo en que los colisieros tuvieran publicidad. Y yo creo que es fundamental que se les pueda poner publicidad y eso es lo que le inquietaba Sartori y lo quiere volver a discutir en diputados. Porque si pongamos ley que a un local bailable le imponemos la obligación, por decir un ejemplo, ¿verdad?, de instalar colisieros afuera, es un costo más que tiene que soportar. Entonces, y a su vez puede ir de la mano, obviamente, una sanción. Entonces, si él puede por lo menos vender la publicidad, que obviamente no puede violar la ley de antitabaco, ¿verdad? Claro, no puede ser publicidad de cigarros. Claro, exacto. Es decir, no puede vulnerar esa norma. Puede vender publicidad, puede también tener un ingreso para suplir ese costo. Bueno, y si podrían ser las empresas de X rubro que por una promoción pusieron a los colilleros. Exacto, por ejemplo. Se va a generar, como todo este tipo de normas que genera una restricción y genera una cadena productiva, va a generar también un mercado de producción diverso, ¿verdad? Ahora, ¿la suma de las colillas genera un problema ambiental de importancia? Son 5 millones diarias. Yo no tenía el número, lo recogió el equipo y lo expresó Sartori en sesión en la aprobación del proyecto. Más o menos tenemos unos 500.000 fumadores activos a razón de 10 cigarrillos diarios. Es más o menos el número estimado de colillas y de residuos de colillas que tenemos en la calle de manera diaria. ¿Para qué se pueden reciclar? Bueno, entre otras cosas, los emprendedores que recibimos en comisión, algunas ONG especialmente, porque obviamente es muy difícil ya abrir una empresa, empezar a pagar impuestos, para un rubro que aún está inexplorado y que a su vez no tiene las herramientas legales para empezar a hacerse. Es decir, yo necesito que alguien me junte las colillas. Es muy difícil, con la cantidad que se precisa de colillas para generar el valor agregado, el valor productivo, es tan grande la cantidad que no puedo ir a recogerlas individualmente. Necesito una colección muy, muy grande y muy importante de ellas. Entonces, se ha constituido en principio como ONG que se dedica a este rubro. Bueno, esas ONG lo que nos han mostrado son desde guitarras, marcos de lentes, etc. O sea, hay una diversidad, plaquetas para premiar gente, o sea, hay una diversidad de... Han estado acá en desayunos los que hacen las guitarras. Exacto. Muy interesante. Perdón que no los vi. Muy bueno. Muy interesante proyecto. ¿Por qué no está Juan Sartori hoy acá hablando del proyecto que él ayudó a crear? La dinámica natural que tenemos que ir. Exacto. Es un poco lo que él ha definido desde el día uno. Es decir, cuando nosotros fuimos presentados en julio del 2020, Rosina, Piñeiro, su madre, como yo, que somos la línea del Senado, a men de Alem García, que está en la CARP, lo definió muy claramente que él iba a hacer un trabajo colectivo, de equipo en el Parlamento. No es lo común, no es lo normal, no es lo que se estila, pero es lo que él definió. Y después, con las entrevistas, él ha sido también muy objetivo. Es decir, no... Ha mantenido esta postura de bajo perfil en general. No es que no hay nadie elegido, no hay nadie señalado, no hay ningún preconcepto con nadie. Es la decisión que él preconstituyó mentalmente y así se definió y así lo está haciendo desde hace, capaz que dos años. En el mes de enero tú dijiste que no hay sartorismo, hay Juan Sartori. ¿Qué quiere decir eso? Estuviste atenta. Es decir, un sector generalmente se compone por la unidad de todos sus dirigentes, sus miembros a nivel país, y en realidad esa expresión iba más en el concepto de que estoy convencido que tengo un candidato, más que todo un sector, una dirigencia. No se olviden que para partidos de estructura orgánica, como puede ser el Partido Nacional, donde la base fundamental es la estructura, los dirigentes, donde a veces quien lidera esa estructura puede ser una sumatoria de hechos aleatorios y no necesariamente el que espontáneamente fue elegido como líder por su carisma, etc. Bueno, yo quizás no tengo estructura porque no es la definición del sector, pero sí tengo un candidato. Por eso era el contenido de esa expresión. ¿Y se puede fortalecer un candidato desde la ausencia? Bueno, lo que pasa es que según cómo se envía la ausencia. Si queremos medir la ausencia desde la actividad legislativa, yo diría que no es una ausencia en cuanto al trabajo legislativo porque está absolutamente cumplido y entiendo que de manera no solamente satisfactoria, sino que vamos a terminar el periodo, si no siendo el senador con mayor cantidad de proyectos de ley presentados, ahí pegando en el palo. Entonces, es una ausencia, sí, lo acepto, es de recibo, pero hay que definir si es una ausencia que le reporta más costos al país que no lo es. Sartori, por ejemplo, no ha insumido costos de viáticos, no ha hecho ningún tipo de viaje, me puede decir el televidente y ustedes mismos, bueno, pero no lo necesita, es cierto, pero podría hacerlo. Y sin embargo, genera ahí una conducta de ahorro hacia el Parlamento que también ayuda a que yo, que soy el suplente que más entra, me defino como el jornalero del Senado, porque yo cobro la sesión. Es decir, no soy una variable de ecuación económica y el trabajo se desarrolla. Entonces, lo defino, sí, de repente, quizás desde el punto de vista político, si acepto el cuestionamiento de ausencia, pero no el trabajo legislativo. Habría que definir, perdón, Pau, habría que definir qué significa cumplir en términos legislativos, ¿no? Si el mero hecho de presentar proyectos o tener una actitud comprometida con todo el electorado que lo votó y eventualmente con el que no lo votó también porque forma parte del Palacio Legislativo. Bueno, ahí está bien, pero ahí tenés una subdivisión. Primero, es de los pocos senadores titulares, o sea, que aún está en la banca, más allá de que quienes a veces aparecemos no seamos necesariamente él. ¿Por qué el trabajo legislativo cumplido? Porque es la tarea legislativa, la exposición de los pedidos de informe, las exposiciones escritas, el participar de las comisiones, el desarrollar proyectos de ley, participar de las discusiones presupuestales, de las rendiciones de cuenta, las interpelaciones, los llamados a sala en régimen de comisión general. Es decir, hay una diversidad de tareas que se desarrollan y se cumplen y el equipo, desde el punto de vista de la función legislativa, lo hacemos todos. ¿Puede ser referencia? ¿Verdad que ella tiene una pregunta pendiente? No, todo bien. No, porque hacía referencia justo a la parte económica y es algo que mucha gente se pregunta. Exacto. ¿Sartori no va al Senado, no cobra su salario como senador? Los senadores cobran siempre su sueldo, todos. Lo que tiene por régimen legal son 30 días de licencia especial que son las que utilizamos cuando yo ingreso. Ese día de licencia especial es un día específico que yo ingreso y es la sesión que yo persigo. ¿Se entiende? Es decir que hoy una sesión son 9.000 pesos más o menos. Es una buena sesión. La verdad que sí. Es una buena sesión, innegablemente. Pero es una. Es decir, yo por ejemplo que quedé comprendido en diciembre, quedé comprendido en los rigores de la JUTEP, ¿verdad? Sí, porque cumplí 60 sesiones en lo que va el periodo. Y cuando consulto cómo tengo que hacer en la declaración jurada para generar el sueldo, me dicen el de mes de cargo. Mes de cargo es cuando yo generé los 60. Mi mes de sueldo de diciembre fueron 9.423 pesos. Porque fuiste a una sesión. Claro, porque es una sesión, pero es el mes. Yo a veces entro una sesión al mes, son 9.000. Entro dos sesiones, 18. He llegado a entrar. Porque entraste a cuatro ordinarias. No importa el tipo de sesión. Vigo, ordinarias porque hay cuatro seguras. Bueno, sí, a veces sí, a veces no. También tenés lo del mes, porque no te olvides que el Senado sesiona el Parlamento del 1 al 18. Por eso. Entonces a veces tenés sesión, a veces te queda un mes con tres sesiones, a veces te queda un mes con cuatro o cinco, pero no necesariamente siempre hay sesiones. Lo que te quiero consultar sobre eso es, el senador cobra todo el salario y además los suplentes cobran la sesión. Exactamente. O sea que supone un gasto extra. Claro. Bueno, por eso digo que ese gasto extra, primero, no es como una licencia médica que cobran los dos lo mismo, por ejemplo. Y segundo, ese ahorro que le ha generado el Parlamento, por ejemplo, en no gastos extraordinarios, se compensaría un poco con eso que yo estoy diciendo que percibo. El mes que percibí más en el Parlamento, creo que fueron un mes que me tocaron seis sesiones el año pasado y fueron sesenta y algo, porque era menos, no solo los nueve mil ahora, fueron sesenta y algo de mil pesos. Yo creo que no estamos hablando de, más allá de ese gasto extra, creo que se puede compensar. No es una pregunta que solamos hacer, pero se impone ante esta argumentación de que vive Juan Estraneo, no vive el cargo de... Juan Estraneo tiene que seguir atendiendo su estudio en Durazno de la manera que puede, con las condiciones naturales de un suplente y cumpliendo con esto que nos fascina y que nos encanta, que es la política. Y sobre todo, agradeciendo esta oportunidad de poder cubrir la espalda. A ver, a veces me preguntan cómo llegaste ahí. Y le digo, es una sumatoria de numerología mucho más que de otra cosa. O sea, nos llamamos igual, tenemos siete letras de segundo apellido, empiezan los dos con S, nuestra primera hija se llama Isabela, tenemos dos hijos más después, o sea, tenemos una... No habla billetera, ¿verdad? Tenemos una serie de coincidencias... Es la coincidencia que... Que es la más importante, pero bueno, esa no. Entonces, él, yo también lo otro que agradezco es que muy difícilmente haya otro senador que le vaya a dar el espaldarazo a un suplente. A mí me han dicho en el Senado, o sea, si vos fueras mi suplente no entras un día acá. Perdón que insista con esto, pero me parece que es importante que el espaldarazo es un senador cobrando un salario y dejando que otro senador cobre además partidas extra, porque cuando es una enfermedad, una situación necesaria. Pero esto no es ni enfermedad, es una decisión... Yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado, te reitero, como él no tiene gastos extraordinarios para el Palacio, no viaja, no cobra aviáticos, no le genera costos al Palacio, está bien dentro de... Como no le genero costos por acá, se lo genero por acá, ese es su razonamiento. A ver, la teoría del mal menor, sí, está bien, un costo le generamos, o sea, por ese ingreso, pero no le estamos generando la duplicación de un senador. ¿Es justo que el senador Sartori cobre su salario entero sin participar de la actividad parlamentaria? Bueno, está bien, pero ¿cuándo es que no participa? O sea, porque no es que no están todo el año. No lo vemos nunca. Bueno, esta semana lo vieron todos los días. Bueno. Está bien, es recibo. Pero participa poco. Al resto de los senadores los vemos todo el tiempo. Es el que menos participa del equipo, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? Porque yo, por ejemplo, los temas de comisión los sabe todos, está absolutamente informado cada uno de ellos. Pero ¿va a las comisiones? Claro, por supuesto. ¿Y va al plenario? Claro. Se lo ve poco en el plenario. Bueno, lo que pasa es que es muy hormiga, el efecto hormiga va, sube, baja, viene, se va para la bancada que está atrás, porque en el Senado no se puede tomar mate y se toma la bancada. O sea, está bien, son cuestionamientos que se pueden hacer, pero no significa que no esté ni que el trabajo no se haga. Entre otros números, como para que queden, de tres años, de 74 convocatorias al Senado no asistió. Hay 58 que fuiste tú, 66 que fue él, la mayoría de los senadores fueron a más de 130 sesiones. O sea, los números no mienten. Los números no mienten y son transparentes, pero también es transparente que él expresó que esto iba a ser así. Y no solamente expresó que esto iba a ser así, sino que además el trabajo que hacemos es superlativo en cuanto a que estamos en todos los temas y hemos hecho un montón de aportes. Digo, para el presupuesto, para la rendición de cuentas. Y hay en carpeta, y saco el papelito, la ayuda a memoria del trencito de Riceo y de la escuela. O sea, de entre los proyectos interesantes a trabajar. El de criptoactivos, que lo presentó hace dos años. O sea, ¿por qué también a veces podemos decir que se desestimula, Juan Sartori? ¿Por qué se puede llegar a desestimular? El de criptoactivos tenía como objetivo generar en Uruguay un centro de referencia a nivel mundial con las condiciones, ya lo que hablábamos recién de las colillas. O sea, ¿por qué se puede generar una cadena productiva de reciclaje? Porque generaste una norma que permite a aquellos que se van a dedicar las condiciones necesarias. Bueno, con la ley de criptoactivos era lo mismo. Lo que pasa es que como era Sartori y no era la oficial, quedó dormida, quedó dormida, quedó dormida. Ahora viene un proyecto paliativo, el Banco Central, estuvimos reunidos con el presidente hace poquito, que ya tiene media sanción en diputados, en la cual, por ejemplo, se le da un marco que ni siquiera es regulatorio, es simplemente un articulado de intervención del USU. Esa normativa la pensó, a lo efecto de que Uruguay fuera el centro en el cual van a venir las inversiones, por ejemplo, de minería, de criptomonedas, etc. Y esto no voy al funcionamiento ni de invertir en criptomonedas, es en generar las condiciones para que se desarrolle en Uruguay la actividad, generar valor agregado y productivo, desarrollo, ciencia, innovación. Entonces, nombro una, después tenemos estudio la ley de energía nuclear, la de motores a combustión, el uso de sustancias psicoactivas con fines medicinales, que el mundo está moviéndose mucho hacia ello, los normas digitales que está estudiado ahora seguramente se apruebe, el hospital veterinario, es decir, la violencia al deporte. Hay montones de normas que se han presentado, que son interesantes. Y bueno, no hemos logrado que nuestro partido, en principio, hago un poco de media culpa, pero a su vez también el gobierno, un poco las tome como propias y las impulse. ¿Qué le han dicho las autoridades del Partido Nacional en relación a la conducta de Juan Sartori? Tenemos un excelente vínculo, ya desde el año 2020, yo empecé paulatinamente a desarrollar también la tarea del directorio, hay un excelente relacionamiento con todos, hay un acercamiento muy positivo con el Presidente de la República, yo quisiera que hubiera algo más de devolución en cuanto a sentarlo y exprimilo, exprimilo, el otro día a veces en las redes la gente nos dice, Sartori y los 100.000 puestos, bueno, los 100.000 puestos tenían una doble connotación, por un lado era una conducta administrativa financiera eficiente, como la que está desarrollando el gobierno, que ha permitido recuperar en el entorno de 90.000 puestos de trabajo desde los perdidos en el 2016, 2019 y los de pandemia, y a su vez, sobre la base, generar inversiones importantes, productivas, formales, serias para Uruguay. Hace dos o tres días, si ustedes habrán visto la información, estuvieron este grupo de billonarios en el país recorriendo para ver cómo es el Uruguay, qué es el Uruguay y qué podemos invertir. Eso es lo que nos puede traer Sartori, y eso es lo que para mí debería ser un desvelo, decirlo, vení, sentate y empezá a atraer esta gente, porque alguna de esas inversiones tiene que cuajar acá. Pero acá es lo que le preguntaba Ana, perdón. Están conformes con la actitud que tiene a nivel parlamentario. Perdóname, digo, quizás al principio hubo alguna diferencia, sí, che, Juan, vas a trabajar así, cómo vas a trabajar, o cuál es tu forma de trabajar, pero después hubo como un entendimiento de lo que les dije a ustedes, y que he dicho ya varias veces y no quiero repetir, decir, de que el trabajo del parlamentario está hecho y él está, en definitiva, quizás no lo que nos gustaría a todos, o el modelo tradicional, pero está. Ah, ¿por qué Juan Sartori no presenta ante la JUTEP la declaración de su señora esposa? Ecaterina. Ecaterina. Lo que sucede ahí, ya lo hemos explicado varios, en realidad, hay un tema de capacidad jurídica, es decir, la declaración jurada de la JUTEP es un formulario común para los dos. O sea, firmás tú, o firmo yo con mi señora, y que firmó, porque la tuve que presentar en diciembre, pero en el caso de Sartori tiene una situación conyugal, es decir, que involucra a su señora y puede involucrar hasta temas civiles y contractuales a nivel internacional, entre ellos, que le impide decirle, vení, firmá. Y obviamente es una acción violenta, venir, decirle, tomarle el brazo y firmar la declaración jurada. Entonces, ahí él lo ha desarrollado y ha articulado las defensas formales, jurídicas, ante la Secretaría de la Corte de Justicia, y ante la JUTEP, explicando que no es falta de fe, no es mala voluntad, ni mala fe, ni negarse. No puedo hacerlo, no puedo cumplirlo. Dame otra herramienta que yo te pueda cumplir. Su declaración jurada está presentada. La ampliación de la declaración jurada, las observaciones que nos hicieron, y la ampliación después de los dos años. Pero entiendo que entonces la esposa Sartori no quiere firmar, digamos. Y lo que pasa es que yo no lo he hablado con ella, ni se lo he preguntado a él, pero ahora lo he explicado en términos técnicos. Tengo una incapacidad jurídica para hacer que ella firme. ¿Qué quiere decir exactamente? Lo que acabo de decir, no puedo hacerla firmar. En términos prácticos, bueno... Por cuestiones jurídicas, porque ella no quiere. ¿Cómo? Por cuestiones jurídicas, pero porque ella no quiere. O bueno, no puede. Él no quiere, yo no lo escuché. A mí no me dijo, no quiero. Pero puede haber cuestiones éticas. Ni se lo preguntaría tampoco. ¿Cuestiones? Éticas. Bueno, sin duda. Sin duda. Está bien. Yo presenté mi declaración jurada y mi señora la firmó. Por eso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿hay una injusticia de alguna forma en la obligatoriedad para algunos legisladores? Y bueno, pero en realidad sí. Pero desde el momento que yo articulo, explico por qué, y articulo las defensas formales, jurídicas, no es un porqué quisquilloso, no es un porqué que se me antojadizo. Estoy explicando y estoy desarrollando las defensas y estoy explicando y estoy poniendo todo arriba de la mesa. Amén de que nos guste. Según el representante del Frente Amplio en la JUTEP, también omitió Sartori sus empresas, tres empresas que serían suyas en la declaración jurada. Yo el universo que comprende la actividad económica de Sartori, no solo que lo desconozco, sino que creo que por más que me lo explicara, no podría llegar ni a entenderlo, ni a desarrollarlo, ni a describirlo. Esa es la verdad. Así que no sé cuál es el fundamento ni qué fortaleza empírica de conocimiento real sea esa expresión. Hay una serie de comportamientos esperables que Sartori nunca cumple, si me da cuenta. Claro, que son opacos. Tenemos una actitud parlamentaria que no va de acuerdo a la esperada. Tenemos una actitud enfrente, de cara a la JUTEP, que tampoco es la esperada. Y a todo hay que poner un asterisco que diga, bueno, hay argumentos que lo pueden explicar. Pero realmente uno espera un compromiso, una responsabilidad, que no se ven Sartori. Bueno, está bien. Es una calificación quizás subjetiva. Yo la respeto. En muchos puntos es de recibo. Pero cuando yo tengo un problema o tengo una situación, tengo que tener una respuesta. ¿La tengo? Sí. Es ajustada a derechos, entiendo que también es creíble. Bueno, ahí podríamos discutir si nos gusta o no nos gusta. Pero eso ya pasa hacia otro escenario que es el escenario de la responsabilidad o de la consecuencia política. Que en definitiva es, que seguramente sea la pregunta de Leonardo, es lo que va a suceder a la hora de hoy o mañana enfrentar una campaña política. O sea, cara a cara con la gente o con el sistema político cuando nos hagan este tipo de preguntas. Juan Estraneo, ¿qué vio en Sartori que lo hizo sumarse a su candidatura presidencial en aquel momento? Bueno, en realidad, eso es ya más del fuero doméstico, del interior. Yo pertenezco a un departamento en el cual hay un fuerte arraigo de un líder partidario, como es un líder, digamos, más tipo caudillo de departamento, como es el intendente Vidalín, que ustedes muy bien lo conocen. Y en aquel momento yo no encontraba espacios o en nuestro grupo, yo no me gusta mucho, el grupo no encontraba un espacio como para generar un crecimiento, alguna aspiración, o pensar, por ejemplo, en pelear a una precandidatura o una candidatura a la intendencia, que es un poco nuestro desvelo, nuestro anhelo, a men de toda esta actividad nacional. Y encontramos justo eco, a partir de quien llamandú, que es mi mano derecha ya siempre, eco y receptividad en lo que era la figura de Sartori para desarrollar el partido y después, por distintas circunstancias de la vida, de la acción al político y de estas coincidencias que les mencioné hace un ratito, me tocó dar un pasito más y recalar en el Parlamento. Pero hoy sigue siendo ese gancho que le generó Sartori y se mantiene, entonces. Y si tuvieras la reacción de la gente en la Patria Gaucha en el desfile del otro día, o sea, es realmente increíble. Yo me quedé con un... Nos vimos realmente muy sorprendidos. O sea, lo que genera la gente es impresionante. O sea, la reacción en la gente. Vos fijate que en 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros de recorrido, lo que recibís es Juan, 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 Sartori, Sartori, Sartori. Claro, porque es una figura que está ausente en el... No se lo ve en el Senado, no se lo ve en los medios. ¿Qué conocimiento puede tener de los problemas comunitarios si no está nunca? Y bueno, de los problemas comunitarios los conoce y sobre todo, yo lo obligo a que los conozca, ¿verdad? A veces se enoja conmigo. Claro, pero leer una nota de prensa no es involucrarse con la... Bueno, está bien. Eso no creo que sea suficiente para interiorizarse de los problemas ciudadanos. Estoy de acuerdo, pero no te olvides que los legisladores del interior, y ahí sí me identifico yo, somos gestores de problemas. Gestores de problemas en una época, en un mundo donde se cuestionan mucho los audios y los chats, etcétera, somos gestores de problemas. Es decir, a mí, yo recibo diariamente situaciones que hay que resolver de funcionarios que tienen un problema acá, de personas que tienen un problema allá. Estamos haciendo estas situaciones. Lo que me quedé también de ese desfile es, está, ah, mirá, apareció, está acá, está bien, pero en muy menor medida. O sea, yo lo que recibía el grito espontáneo de la gente es decir, Sartori, Sartori, o sea, realmente es un fenómeno social y creo que el partido y el país, y no hablo, no hablo defensor, me dicen, ah, vos lo defendés porque es tu candidato. No, 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 me saco un poco la camiseta. Es decir, yo creo que lo necesita, yo creo que tenemos un potencial ahí increíble que no deberíamos perder. ¿Va a ser de vuelta a cambiar a otro presidente? Yo espero que sí, a él me gustaría. Él hoy no quiere, pero yo entiendo que debería hacerlo, o sea, que debería generar el espacio para hacer una nueva precandidatura dentro del partido. La campaña que hizo tuvo algunos momentos, la pregunta que faltaba, muy cuestionable, pero es inevitable, muy cuestionable y que el Uruguay nunca había tenido. Yo recuerdo algunas, por ejemplo, audios adulterados, en ese caso tratando de implicar al actual presidente de la Cate Pou en una serie como de conspiración. Recuerdo algunas cosas muy desagradables contra el fallecido Jorge Larrañaga, después todo pareció ser mano de un publicista contratado por Sartori que ha hecho ese tipo de campañas en otros lugares del mundo. ¿Se ha sacado una lección de todo aquello? Yo no formé parte, lección siempre hay y estoy seguro que cualquier campaña en la cual y hablo en primera persona me involucre, va a ser de brazo tendido con el partido y en las diferencias, sí, sin duda, en la confrontación de ideas y principios si es necesario pero sin que haya ningún tipo de sospecha ni mato oscuro. No formé parte de esa campaña por lo que no puedo calificar, no sé qué es cierto y qué no es verdad, no me quito, ahí sí no me quito el sallo pero reitero hacia adelante, aprendizaje. Y en el caso de que Sartori no fuera candidato, ¿por cuál de los candidatos que hoy están en la vuelta se pronunciarían? ¿Rafo o Delgado? Es muy bueno. No lo sé, él inclusive lo ha dicho claramente y tenemos por suerte un excelente vínculo con todo el partido político, con todo el partido y eso nos permite poder sentarnos en la mesa con cualquiera de ellos y especialmente que yo sé que hay interés de parte de ellos sentarse con Juan, de todos ellos. ¿Cómo sabés? ¿Se los han planteado directamente? Sí, claro, por supuesto, Juan cuando comemos el asado, ¿cuándo nos estamos a hablar? ¿Los dos precandidatos? Bueno, no, Álvaro ha sido más cauto, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, no ha generado aún ese espacio pero alguna guiñada hemos recibido y estoy seguro que va a darse la oportunidad para sentarnos también a conversar no solamente de precandidatura sino de generar el partido y lo que pensamos hacia adelante. Recién dijo entre risas que usted obligaba a Sartori a interiorizarse de los problemas de la población. ¿Qué tan buen candidato es un político al cual hay que obligarlo a tenerse de los problemas del Uruguay? No, quizás está bien. No es que yo lo obligue a interiorizarse, es que no se lo dejo pasar. Es decir, en el mundo, en el universo de problemas y situaciones que tenemos en el Parlamento hay cuestiones que son más de apego ciudadano. ¿Pero a ese le pasan esas cosas que hay que estarlo monitoreando? ¿Piensas ser candidato a la Presidencia de la República? Bueno, para ver, con ese criterio ningún, ningún, precandidato ni ningún político tendría secretario. Es decir, porque en realidad muchas veces no nos da el valor hora del día para recibir por WhatsApp la inmensidad de reclamos y de proclamas desde una luz, un saneamiento, un traslado o una situación en un ministerio. Es decir, es tanto el universo que es muy difícil el tiempo horario. Pero en eso a lo que yo me refiero era que yo escapo a la Tierra absoluto cuando estamos volando, por ejemplo, de que está reunido con Elon Musk y le encantaría traer una estación espacial para Rocha. O sea, cuando estamos en esa área, a ese nivel de discusión y de escenario, yo soy el que recuerda que también tenemos que ir a la Comisión de Ambiente porque falta, no sé, vamos a tratar delitos ambientales y le interesa el Ministerio de Ambiente. Pero no es porque no le interese, es porque a veces es un universo tan, tan amplio y de temas tan complejos que quizás yo, que no llego a ese nivel de movimiento, trato de estar en lo real. ¿Fue injusto el presidente de la calle Pueblo con Sartori? Yo creo que más que injusto hubo un tema de miedo y de recelo, de no conocerlo y de, y como decías muy bien, me preguntabas muy bien tú, y bueno, si además está saliendo o no está en el Parlamento como nosotros creemos que debería ser el legislador, mejor si no lo tenemos. Capaz que fue un tema de estar tranquilo y decir, mejor que no esté. Y ahora nos dimos cuenta que en realidad es necesario que esté, es importante que esté, es necesario que esté y creo que el presidente hoy tiene una excelente postura, dinámica y de evolución con él que va a reportar en cosas importantes para todos, no para Sartori ni para el Partido Nacional para el país. Juan Estraneo, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. A ustedes, muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora.